Soñaba desde que era pequeñito con casarme y encontrar a una princesa como la de los libros rubita y con estilo y que al pasar vaya dejando huellas y como estaba escrito en este cuento el zapato era suyo y de momento yo me fui enamorando y ella vino a mis brazos y nueve años de pasión así surgieron pero me acostumbré a todos esos besos caricias y locuras en la cama y al despertar de nuevo sus ojos y su pelo y las peleas de adolescentes terminaban solo con otra caricia o con cruzar las miradas y ahora disfruta la vida, buenos momentos te esperan ya no golpeó el destino sin empresa y sin motivo y el dolor aún no pesa pero ha sido muy valiente, eres igual que tu pares mira la vida de frente y aunque pese solo queda con valor tirar pa'lante y sabes bien que él me dio su confianza y hasta me enseñó a querer a la rubia de sus ojos su pasión y su bebé y no le perdí tu mano, me la dio así era él yo solo sé que quiero pasar contigo cada noche, cada día cada sueño, cada tarde, cada pena y alegría y desde siempre tu vida es la mía te quiero Cristina, te quiero Cristina, te quiero Cristina